Hola Libra, soy Luna y Ascendente, te habla Luana Tarrote en esta ocasión haciendo la tirada para finales del mes de marzo. Si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Entonces vamos a ver qué hay aquí para ti. Tienes el 10 de bastos. Yo veo que tú en esta última parte del mes todavía estás en el camino de la auto-perfección. O sea, tú estás camino a convertirte en la mejor versión de ti misma o de ti mismo. Ya sea porque tú estás haciendo dieta o estás haciendo ejercicio o estás haciendo algo que tiene que ver con empoderamiento. O incluso puede ser que tú estés aprendiendo a hacer algo nuevo. Estás aprendiendo una nueva destreza, habilidad. Sea como sea, yo siento que el camino para ti se va a sentir un poco arduo, tedioso, puesta arriba. Porque tú estás llegando aquí al final, al final de una forma de vivir. O sea, al final de un estilo de vida. O sea, yo siento que al final de cuentas tú vas a tener un nuevo estilo de vida. Lo que pasa es que tú estás como terminando uno y te estás preparando para iniciar otro. Y realmente yo siento que no es fácil. No es fácil tú mejorar. No es fácil tú cambiar o corregir, modificar algo de ti o aprender algo. Y tú estés en la recta final ya. O sea, no te des por vencida o por vencido. Simplemente persiste, persevera. ¿Ok? Porque ya tú estás en la recta final. O sea, no retrocedas. No vuelvas a lo que sea que tú estabas haciendo que te está afectando a tu salud a nivel físico o a nivel psicológico. Tienes aquí la estrella, el cinco de espadas, el siete de bastos, el dos de espadas, los enamorados, el nueve de bastos y el nueve de espadas. Mira, con la estrella aquí yo siento que el universo a ti te está apoyando en esto que tú estás haciendo. Tú estás recibiendo aquí ayuda cósmica. O sea, yo siento que el universo a ti te va a abrir las puertas. Y yo siento también que todo lo que está transcurriendo en la vida tuya en este momento es con un propósito. O sea, todo está pasando por algo. Yo también siento que tú estás en el camino correcto. Y que tú tienes que tratar de mantener tu paz, tu tranquilidad. O sea, trata de desestresarte un poco. Lo cual yo veo que puede ser un poco difícil porque aquí tú tienes una persona que tiene esta energía hostil, agresiva. O sea, estoy alguien que tiene una animosidad contigo. Y yo siento que la animosidad tiene que ver con que esta persona considera que algo es injusto. El asunto es que cada quien tiene su propio propósito en la vida. O sea, cada quien tiene su propio camino. O sea, que el tuyo parezca más fácil o más bendecido no es tu culpa. ¿Ok? Cada quien tiene su propia historia. El punto está en que esta persona te resiente a ti. Y yo siento que este individuo te va a contactar a través de internet o... Puede ser una llamada telefónica que te haga esta persona. Pero yo siento que lo que sea que te diga es bastante fuera de tono. Es algo bastante fuera de tono. Yo siento que tú vas a tener aquí que defender tu posición. O mantenerte firme en tu posición. En el sentido de que tú tienes que tratar de no bajarte al nivel de él o ella. O sea, porque alguien esté buscando pleito contigo. No significa que tú tengas que... Seguirle la corriente. Que tú tengas que participar en su drama. ¿Ok? Tú no tienes que hacer eso si tú no quieres. O sea, tú no tienes por qué responderle. Básicamente. Es exactamente lo que yo siento que va a suceder aquí. Yo siento que tú no vas a responder a esta persona. Yo siento que tú vas a ignorar este individuo. A pesar de que sea alguien que te va a decir algo. Que te va a hacer sentir como que estás entre la espada y la pared. O sea, tú te vas a sentir como amenazada o amenazado. Como que tú tienes que actuar. Pero yo siento que no es necesario. O sea, no es necesario. Tú no tienes que ser parte del drama de esta persona. Porque yo siento que esto es alguien que está como provocando. Sea lo que sea que esté diciendo. Es como una provocación. Y este es alguien que te va a arrastrar así a un hoyo negro de mucha trifulca. Como te digo, es alguien que te tiene como una envidia o un resentimiento porque considera que algo es injusto. Así que cuando esta persona te contacte, tú sabrás qué es y quién es. Y tú tendrás una idea clara a lo que me refiero. Tú tienes aquí los enamorados. Entonces, en cuanto al amor se refiere. Yo siento que tú vas a estar en una crucijada. Tú vas a tener un dilema. Mente versus corazón. Si no es que tú tienes dos opciones de dónde elegir dos personas. Que yo siento que serían dos personas totalmente diferentes. O sea, yo siento que hay una de estas gente que es como más pacífica. Más tranquila. Y yo siento que a esa persona se le da muy bien el escuchar. ¿Ok? Y hay otra persona que era como agresiva. Sí, como una persona muy persistente. Y esta otra persona es alguien que tú has estado evadiendo, ignorando o simplemente tratando de alejarla de ti. O sea, la has estado manteniendo al margen de la vida tuya. ¿Ok? Pero si no son dos personas que tú tienes. Yo simplemente siento que tú vas a tener aquí que decidir algo que ver con confiar. Confiar. O sea, hay alguien en la vida tuya que puede ser que exhiba una dualidad esta persona. O sea, que tiene como doble personalidad. O hay algo extraño en su manera de proceder. Esta persona está como a la defensiva por momentos. Y a veces es como muy abierto, abierta, muy generoso. Sea como sea. Y tú vas a tener aquí tu dilema de si confías o no en este individuo. Ok, hay algo de esta persona que a ti te tiene un poco escéptica o desconfiado. Y yo veo mucha vacilación. Yo veo mucha duda, mucho estrés. Ok, yo veo mucha ansiedad aquí. Yo veo que tú vas a estar sobreanalizando mucho a esta persona. De si confías o no. Yo siento también... Mucha incertidumbre y como un miedo, un temor, una fobia a equivocarte. Hay un miedo a equivocarte, a cometer un error. O a precipitarte. O a actuar antes de tiempo. Y yo siento que tú tienes miedo a equivocarte. Como a repetir. Repetir... Un patrón. O una mala experiencia. O sea, hay algo aquí como de tú tener una desconfianza. Ok. De tú sospechar de las intenciones y motivaciones de alguien. No querer bajar tus defensas. O sea, estar como amurallada o amurallado. Y no saber si actuar o no. O sea, hay algo así. Yo siento que si ese es tu caso, todo esto a ti te está pasando con un propósito. Ok. Yo siento que hay un propósito en todo esto. Aunque sea un error. Aunque sea una equivocación. Hay un propósito. O sea, hay algo. Y tú tienes que prestar atención a esta situación, de hecho. Si ese es tu caso. Ok. Si tú aquí estás dudando ahí si confías o no en alguien. Si procedo o no con alguien. Y tú sientes el miedo así a la equivocación. Al error. Definitivamente hay un propósito para ti. Para otro de ustedes. Yo simplemente siento que a ti te gusta mucho alguien. Pero tú tienes esta vacilación y esta duda y esta agonía. O sea, hay como una tortura mental. Porque a ti te interesa demasiado la opinión de otra gente. O sea, a ti te importa demasiado el que dirán de ti. O el que van a pensar de ti. Hay algo de tú tener que mantenerte firme en tus convicciones. En tus decisiones. O sea, si a ti te interesa a alguien. Te gusta a alguien. Y tú te acercas a esta persona. Aún sabiendo que quien sea en la vida tuya se oponga. Se va a oponer. Que a eso es cosa tuya. O sea, no tienen que aceptar las cosas con lo bueno y con lo malo. O sea, yo solamente digo. Si tú sabes que a ti te importa mucho el que dirán. Entonces, no vaya detrás de gente que tú sabes que te van a traer controversia a la vida tuya. Ahora de tu tiempo. Entonces, vamos a ver cuál es tu consejo. Vamos a ver. Tú tienes aquí meditación. Bueno, yo siento que el consejo tuyo para esta semana es que tú tienes mucho en qué pensar. Definitivamente. Aquí se te ve perdiendo el sueño, ¿no? Porque tú vas a tener que pensar en tu decisión. Esta decisión que tú vas a tomar. Esta decisión muy importante. Así que, ¿te están diciendo que te lo pienses? Que te lo pienses especialmente si se trata de tú elegir entre dos personas o si se trata de no saber si confiar o no en alguien. Si se trata del tema este de que te importa demasiado el que dirán, te están diciendo aquí que te lo pienses, sí, porque si a ti te gusta alguien y le dejas ir por lo que va a decir otra gente, tú lo vas a lamentar, ¿ok? Lo vas a lamentar por el resto de tu vida. Es así de fuerte, ¿ok? Entonces, eso es todo para ti, Libra. Muchísimas gracias. Bye, bye.